muy buenas a todos chicos y bienvenidos a ti y hoy les traigo el de resonator una versión relativamente económica de la baraja ya porque lo puedes volver tan caro como tú quieras y juegas todo lo nuevo a 3 vamos a hacer chicos el potencial de esta baraja mira que le ven un impermanentazo el de chicos es un de chrome es bonito es bueno tiene ciertas restricciones como hacerte el log en invocación sincro dragón oscuridad me parece pero aún con todo y eso en el deck está sabroso básicamente es un de que espamea mucho y agrega como puedes ver un montón de resonators traes a tu tu nuevo chico que lo juegan 1 a 2 tienes la trampa buscable que básicamente remueve un monstruo oponente vamos a decir así con mucho ataque y espameas a lo loco ahí estás el red hot que es negador este wey que tributa revive esta cosita de acá que agrega tienes la trampa y listo vamos a ver un campo bastante interesante a pesar de que no trajo quizás al calamity me apuestra más mecha la trampita chicos un voló mil pedazos la magia revive y hay buena disrupción activa ese efecto lo niega con el red hot para que veas que tampoco es imprescindible que tienes que a fuerza traer sí o sí a calamity lo que sigue invocando aunque el parlanchín pim pam truco truco pim pam truco truco otra vez tempest activa la trampa tempest activa ese efecto bota pero igual se remueve todavía puede ser jugado está reviviendo kitsol muy buenas disrupciones por parte de un deck rogue ok también hay la opción de jugar con supernova pero diría que la más popular quizás es esta que es la normal por así decirlo no a fuerza tienes que ir a supernova no a fuerza tienes que jugar no sé un engine branded ok está con exentruca ya que no está mala es buscable porque es demonio a fuerza con el grande para tratar tu calamitoso y hacer un log no pues por así y divertirte chicos eso es lo interesante es donde que si te gustan los resonadores eres fan de jack este de que es para ti y es bueno rock bueno tristemente se juega muy poco la gente no le tiene fe la verdad es eso que impermanes de day of the star particularmente no me gusta meter impermanes de day of the star pero bueno ok paso piolín y probablemente con un solo resonador bueno ya de hacer esto que va a buscar otro resonador puedes hacer tu cadena de invocaciones locas mira agregó poplar que hay poplar pero en el otro lado realmente no hay disrupción ya que se tiene casi que me da que hay maxilla ahora sí complicado pero con los alba en este punto probablemente ya al otro de que está frito hagas lo que hagas pero vamos a ver todas las invocaciones que va a hacer este ok invoca de forma estúpido la cantidad de resonadores cae este güey agregas traes al red hall para negar se activa su efecto se activa otro efecto cuando va al cementerio pues traes a ese otro explota revive day of the star lo niega activa eso activa resonadores ok ese güey es interesante porque tributa y revive se activa el cementerio la oreja la mano se hizo muchos defectos te puedes confundir le agrega eso arrolla destruye a sumar revives y masacras yendo primero puedes dejar una cantidad oye decente de disrupción yendo segundo o te queda sabroso que más puedes pedir loco lo único malo es que a mí particularmente chicos no me salieron las todas las cartas resonadores que me hubiese gustado así que yo no lo puedo jugar nos van apoyando chicos con los replays cual siempre se agradece obviamente no y es una versión más o menos económica ahorita se la voy a mostrar esto la build el de inglés no debe al estar la trampa que una apertura sinceramente bastante pobre por parte de les de caes no lo vamos a negar ya porque la pobre la ballenita que hoy es y le puede meter tres vacas aunque este tío no le está metiendo tres quizás no le salieron todas las ballenas y aún podemos decirlo incompleto o económico quiere decir el de cumple su prometido que es invocar de forma loca eso es lo que es este es un pequeño look dragón en oscuridad pero no importa ok está el red hot una vez más trae al otro cuando se va al cementerio ese nuevo va a la mano dispater pero revives se te dan la trampita tiene buena disrupción me la tienes acá a red hot dispate el negador y la trampa que es disruptor porque remueve no consiguió matarlo pero está difícil saltarse todo este campo ok tenky curioso unicornio chau unicornio tititi roba más dispater dicho va muy bien esto dispater chico en la trampa porque la trampa como que remueve y dispater se vuelve eficiente no para negar bueno sinergia no lo niego buena sinergia que en este punto ya está de más ya no creo que el snake ice puede hacer algo sinceramente si quieres negar y porque no sé por qué ya tenky a ok cool lo niegas que frega o que salve jote para que es el sabor y ahora sí chicos te voy a mostrar muy rápidamente el de profile para que mmm sueñes con esta baraja locos y este chicos es el de profile de este amigo está jugando 41 cartitas solamente está llevando uno de estos me hubiera gustado que deje su explicación de algunos dejan la explicación de perdemos a ver el gato de por qué llevan la cantidad que lleva algunos simplemente no le salieron todas las cartas completas y juegan con lo que tienen y aún así mira un resonador que algunos juegan uno y dos una ballena que particularmente recomendaría tres ballenas pero quien sabe quizás no le salió la tras la dos ni la tres y quiso jugar con lo que tenía entendible y aún así va bien el crimson gay está llevando tres pero acá hay muchas opciones ya he visto que llevan uno he visto que llevan dos y este loco lleva tres está jugando la trampita está que no está mal me parece que es buscable para remover y con dispara tienes un blanco para negar y a pesar de que lleva supernova y al calamity pues no hubo necesidad ni ocasión de traerlos diré que con la apertura más normal y más estándar del deck fue más que suficiente pero de que pues pues ok y eso es todo chicos no sea tan caro si ves las urs del arquetipo solamente lleva 1 2 vamos a encontrar la ballena también y 5 lleva 5 cartas urs de las nuevas lo demás ya son staples obviamente que no cuentan ahora me miento 5 en el main deck y en el este deck 6 una de estas no que es de las nuevas pero si tú quieres contar ya como 7 a esta de aquí y 8 a su para red supernova no esto no es pero no es de red no va a traer este que supernova pues lleva hacia ahí se contiene como unas 10 urs ok algo cariño si te gustó el vídeo comentas o que compartes de like